Súper emotivo, sobre todo cuando aparecí, después de la proyección aparecí delante de la pantalla y de repente sentí el grito del público, ¡Azari! Me puso tan emotivo que apenas pude hablar. Por eso cuando me dijeron que tengo que ir a Cuba, yo estaba muy preocupado de cómo encuentro el lenguaje común, no solamente el lenguaje de español, que yo no hablaba nada, lo único que decía, buenas noches. Enseguida me di cuenta que no habrá problemas. Nos entendíamos hasta tal punto que muchos años después Alicia, al tomarme la mano, me reconocía al tacto. Alicia para mí fue más que un partenero. Alicia para mí fue siempre gran ciudadana de ese país, que aportó tanto de cultura, de relación, que defendió la danza clásica que estaba en peligro. Para mí la compañía de Balear Nacional de Cuba es una de las más profesionales, más preparadas profesionalmente como bailarines, capaces de interpretar clásico, capaces de interpretar moderno y tolerante a diferentes estilos. Tuve suerte de ver crecer la nueva generación. Yo estoy seguro que los coreógrafos que trabajan con esta compañía no tienen ninguna dificultad de enseñar algo nuevo. En una sola palabra, profesionalismo.